Yo siempre en el trailer, viajando me paso, por eso estoy gordo. La cola sudada, la raya borrada, semente un meloyo. Y si hay una urgencia de tirar el lodo, lo aprieto y me aguanto, aunque yo me viole solo. Y si me abría así, así, así el agujero, y el pinche baño está cien millas, qué culero. Yo siempre en el trailer, viajando me paso, por eso estoy gordo. La cola sudada, la raya borrada, semente un meloyo. Y si hay una urgencia de tirar el lodo, lo aprieto y me aguanto, aunque yo me viole solo. Y si me abría así, así, así el agujero, y el pinche baño está cien millas, qué culero.